Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana En el video de hoy les voy a enseñar a bordar este moño Y lo vamos a hacer utilizando 4 puntadas Esta es la primera, la segunda, la tercera y el delineado es la cuarta puntada Es muy fácil, rápido de hacer, espero que les guste Y recuerden que en el canal ya tenemos la puntada de la rosa Y también tenemos la puntada de la hoja Y en la descripción les dejo los enlaces Y de igual manera acá arriba en las tarjetas les dejo los enlaces a los dos videos Así que comenzamos Este es el material que voy a utilizar Tres tonos de hilo cristal Aguja Tijeras Tijeras Un arito de madera o de plástico Y el diseño a bordar Primeramente voy a hacer esta parte La parte de enfrente Y voy a utilizar este tono en hebra sencilla Vamos a fijar la hebra sencilla a la mitad del diseño para trabajar líneas Pues son de esta manera Son paradas y al hacerlas así son líneas acostadas Y la vamos a fijar de este otro lado Vamos a estar haciendo líneas acostadas o paradas Dependiendo del diseño de su moño Que no sean unas líneas tan juntas Pero que tampoco tengamos mucha separación entre ellas Más o menos así Es como vamos a ir haciéndole Por todo el moño Olvidaba comentarles La separación que vamos a dejar Es para que nos quepa Una hebra Del segundo tono Entonces esa es la separación Que vamos a dejar entre línea y línea ¡Gracias! Aquí ya terminé Así es como quedó Lo mismo que hice en este lado Lo repetí acá Ahora vamos a utilizar este otro tono Y lo vamos a hacer igual en hebra sencilla Y ahora lo que vamos a estar haciendo Es terminar de rellenar los espacios que nos quedan Entonces la sacamos aquí Fijamos por aquí Y vamos a sacar la hebra en el siguiente espacio Miren así Estaremos repitiendo Hasta terminar de rellenar Una vez que lo termine acá Me paso a hacerlo A este otro lado Ya que terminamos Así es como nos queda Ahora volvemos al primer tono Y lo que vamos a estar haciendo Es levantar así Todas las líneas De este tono Y las del segundo tono Que utilizamos Todas se quedan Por debajo Fijé esta hebra Por en medio Del moño Esta es la línea Que va a ir En medio Si ustedes quieren El segundo tono Que la línea vaya por en medio Lo pueden hacer Miren ya que terminé Acomodamos la hebra De esta manera Y la vamos a fijar Y esta ahorita La vamos a rematar Pero vamos a tomar El segundo tono Voy a salir aquí En la orilla Y ahora lo que estaré haciendo Es levantar Todas las líneas De este tono Que es el segundo Y las del primer tono Ahora Les toca quedarse Por debajo Entonces así Le hacemos Hasta el final Miren ya que terminamos La fijamos Y vamos a salir Hacia este otro lado Y vamos a hacer Lo mismo Levantar las líneas De este segundo tono Y las del primero Se quedan Por debajo Y ya nada más La acomodamos Y la fijamos Y de esta manera Como hice esta parte Voy a hacer esta otra Y ya vuelvo Para mostrar La siguiente puntada Miren pues Aquí ya terminé Lo hice en este lado En este otro Y aquí Y así es como quedó Ahora tomaré Este tono En hebra doble Para hacerle El centro Y este lo vamos a hacer Con la puntada De moño Entonces vamos A fijar la hebra A la mitad Para hacer así En línea parada Y la vamos a fijar Ahora vamos a salir Aquí a un ladito De este lado Y fijaremos La hebra De este otro lado La sacamos De este lado Y la fijaremos De este otro lado Como pueden ver Es al contrario Y así nos vamos A ir haciéndole Hasta terminar De rellenar Todo el círculo ¡Suscríbete al canal! Aquí ya terminé Ya nada más me queda hacer Esta puntada Pero lo vamos a hacer De la siguiente manera Como pueden ver Aquí se hizo Un montoncito De los hilos Entonces pasaremos Nuestra aguja Debajo de ellos Pasamos Una Dos veces Puede ser Una tercera vez Y fijamos La hebra Y vamos a rematar Este hilo Ahora vamos a hacer Esta puntada Que para eso Yo estoy utilizando Este tono Lo vamos a hacer En hebra Doble Vamos A fijar La hebra Doble Voy a hacer Líneas paradas Para rellenar Esta parte En hebra Doble Entonces Vamos A rellenar De esta manera Haciendo líneas No son líneas No son líneas Tan juntas Y así Lo vamos a hacer Por todo Por toda esta parte Ya que terminé De hacer Las líneas Paradas Ahora Saco La misma hebra Para hacer líneas Acostadas Pero lo vamos a hacer En petatillo Levantando Una línea Y dejando Una por debajo Levantamos Una y una Por debajo Así hasta el final Jalamos la hebra Y la vamos A fijar Estaremos Trabajando Petatillo Uno por uno Pero no lo vamos A hacer junto Dejamos Una pequeña Separación Sacamos La hebra Y ahora Haremos El petatillo Al contrario Esta hebra Que estaba Por encima La dejamos Por debajo La que estaba Por debajo Levantamos Dejamos Por debajo Levantamos Dejamos Por debajo Y levantamos Alineamos Y fijamos Salgo A un ladito Dejando Una separación Voy a dar Vuelta Y vamos A estar Levantando Las líneas Que estaban Por debajo Las que estaban Por encima Dejamos Por debajo Levantamos Dejamos Por debajo Levantamos Dejamos Por debajo Y levantamos Y lo vamos A fijar Si ustedes Quieren En esta parte También pueden Utilizar Esta misma Puntada Yo decidí Utilizar otra Ya que la quería Hacer de un solo Tono Ahora hacemos El petatillo Al contrario Esta estaba Por encima Dejó Por debajo Y la que estaba Por debajo La levanto Y de esta manera Le vamos a hacer Por toda esta parte Recuerden que Entre línea Y línea Vamos dejando Una pequeña Separación Entonces termino Ya les muestro El final Y el siguiente Paso Aquí ya terminé Ahora voy a utilizar Este tono Lo voy a hacer En hebra sencilla Y voy a hacer El delineado Que el delineado Puede ser Punto atrás Punto cadenita O punto pespunte Yo haré Punto cadenita Fijo la hebra Sencilla Y la pongo De esta manera Meto mi aguja Dejo una separación Para sacarla Y la saco Hago la hebra De esta manera Meto mi aguja Por en medio De la cadenita Que se formó Meto Y dejo Una separación Para sacarla Y la saco Acomodo La hebra De esta manera Meto por en medio De la cadenita Que se formó Dejo una separación Para sacarla Y la saco Bueno Este es el punto Cadenita Y este lo voy a estar Utilizando Para delinear Todo el contorno Termino Y ya les muestro El resultado final Y ya les muestro Ya terminé De delinear Así es como quedó Como pueden ver Quedó muy bonita Y es súper fácil Y rápida de hacer Espero que les haya gustado Este video Si es así Pueden darle me gusta Comentar Que tal les pareció O alguna duda O sugerencia Que tengan Pueden compartir Este video Si son nuevos En el canal No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos Un nuevo video En este canal Si hacen esta puntada Me pueden compartir La imagen En el grupo En Facebook Bordados y tejidos Viviana O también Me pueden enviar La imagen Al correo electrónico Que les estaré dejando En la pantalla Nos vemos En el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete al canal!